Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites lo alcanzan Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar, esta no es la casa De cambiarla por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y yo vengo a ofrecer mi corazón 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 No va a sominar Desaparecer Cuando tenías que estar Te echaste a correr Lo que hiciste en mí no tiene perdón Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Mucho tiempo atrás me hiciste sentir Que nuestro amor era más y de esa forma viví No sé más quién soy, no sé más quién soy De que te leí Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor No sé más quién soy No sé más qué hacer, no sé qué decir Cuando tenías que estar, te echaste a reír Lo que hiciste en mí no tiene perdón Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Y me siento mucho más fuerte sin tu amor Oh, sin tu amor Oh, sin tu amor Sin tu amor Oh, sin tu amor Oh, sin tu amor Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos Hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero Si quiero me toco el alma Pues mi amor Pues mi carne Ya no es nada Me voy a morir por dentro He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra en mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro Mi cerebro escupe ya El final del historial Del comienzo que tal vez reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne Ya no es nada Que de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra en mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Para callar Si quiero me toco el alma Si quiero me toco el alma Si quiero me toco el alma Porque mi carne ya no es nada ¿Por qué? Porque mi carne ya no es nada Y me toco el alma Y me toco el amor Y nos vas del corazón Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herida, si hoy me dejes de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a Butter? ¿Quién me va a 2020? ¿Quién me va a devagar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste con esta herida si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera este enero y va a cerrar la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera este enero y va a cerrar la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera este enero y va a cerrar la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Y ser tu amante Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más Es que nunca comprenderás Pobre pibe Esas motos que van a mil Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más Si pudieras Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Y ya que sí Te doy Dios, no te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol, que quema de amor Muy lejos del sol, que quema de amor Muy lejos del sol, que quema de amor Muy lejos del sol Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas Debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cándor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cándor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama ¿Por qué no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan roca? Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasarme un día entero sin ti Oh, no Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos hoy Porque no queda salida porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasarme un día entero sin ti Oh, no Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Oh, no Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque en esta vida no quiero pasarme un día entero sin ti No, no Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Oh, no Se acabó Oh, no ¿Quién dijo que todo estaba mal? perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé que pasa No será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma Una acuchillada del amor Luna de los pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países Y de esperanzas Y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Estar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar No más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer Yo vengo a ofrecer Mi corazón ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Pero despierto sola una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Si ya no hay forma de pedir perdón ¡Qué mal, qué mal! Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor ¡Qué mal, qué mal! ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Si ya no hay forma de pedir perdón ¡Qué mal, qué mal! Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor ¡Qué mal, qué mal! ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Si ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no hay forma de pedir perdón Pero no hay forma de pedir perdón ¡Oh, oh, 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 oh! Una tipa rapaz Como te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no mueve Tu lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto Con uno o dos Y es un cóctel Que no se mezcla solo Quiere si quiere más Ya no larga tus amas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quiere si quiere más Ya no larga tus amas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo y me conquisto Esa miel no comen Las hormigas Una tipa rapaz Como te gusta a vos Esa tipa Vino a consolarte Quiere si quiere más Ya no larga tus amas Ya no larga tus amas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Un poco de amor francés Un poco, un poco, un poco De amor francés Un poco, un poco, un poco, un poco Yo no soy huinca, capitán Hace tiempo lo fui Deje que vuelva para el sur Deje que vuelva para el sur Déjeme ir allí Deje que vuelva para el sur Déjeme ir allí Mi nombre casi lo olvidé Mi nombre casi lo olvidé Dorotea San Yo no soy huinca, india soy Por amor, capitán Yo no soy huinca, india soy Por amor, capitán Me falta el aire, pampa y el olor De los ranqueles, campamento El cobre oscuro de la piel de mi señor En este imperio en este imperio En este imperio de gramilla, cuervo Déjeme ir allí Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Buena Surduy, flor del alto Perú No hay otro capital más valiente que tú Oigo tu voz más allá de Jujuy Y tu galope audaz Doña Juana Surduy Me enamora la patria en la grasa Desvelada recorre su paz El español no pasará Con mujeres tendrá que pelear Cuando Surduy, flor del alto Perú Rayo tu capital más valiente que tú Tierra en armas que se hace mujer Amazonas de la libertad Amazonas de la libertad El español no pasará Con mujeres tendrá que pelear Cuando Surduy, flor del alto Perú No hay otro capital más valiente que tú No hay otro capital más valiente que tú Flor del alto Perú Gloria a Juan Azurduy Clark, mi maravilloso Mar Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé De no arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé De no arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Mientras un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor ¡Vamos! No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos La mala lógica del mundo nos ha dirigido Ni al mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, 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 tú Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no machar Tú me das amor Tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí las letras para hablar de vos Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, ya ves estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo fueras a entender Que no me importa poner letras, solo me importa como estés Es mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer No entiendo por qué en este juego a mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos o con agua de la ciudad Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Levanta tus brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar No sé ni qué día es hoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí las letras para hablar de vos Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, ya ves estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender Que no me importa poner letras, solo me importa como estés Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer No entiendo por qué en este juego a mí solo me toca perder Siempre habrá vasos vacíos o con agua de la ciudad Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Levanta tus brazos amor y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar A ti te quiero decir, no te preocupes Es mi amor, es mi amor, que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos o con agua de la ciudad Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar